Hola mis amigos, ¿cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Walter Mordragon Ospina, un servidor mal. Bueno, hoy les voy a tratar un tema muy importante que muchos de pronto todavía no alcanzan a entender, que es el hash, que es mi hash de minado, o sea, lo que aparece aquí, mis hash, en este momento, cuando tú inicias, inicia en 100, o sea, es un hash básico, es un hash que te da el sistema, pues para que comiences a minar, tú debes irlo creciendo a medida que va aumentando el tiempo, a medida que va aumentando estos mineros, a medida que va pasando, ¿y cómo la aumentas? La primera opción es reclutar mineros, cuando tú tienes 3 mineros aquí, el sistema te muestra aquí un anuncio que dice reclamar 150 hash, si tú has notado, le das click, y te dice que no quieres tener 3 mineros, mínimo, ya cuando tienes los 3 te da 150, o sea, que vas a tener 250 aquí, vas aumentando el hash, ¿pero qué es el hash? El hash es el poder, es, te doy un ejemplo, es como si tú estuvieras minando y comienzas, digamos, hazte la idea de una mina, entras a la mina y comienzas a trabajar, le pones el empeño, pero realmente no estás, después de varias horas te cansaste, entonces ya no estás rindiendo lo mismo, pero te alimentas, te tomas tus, no sé, suplementos, etcétera, y adquiere más energía, entonces eso es como si aplicaras un hash, entonces ya vas a minar con mucho más fuerza, vas a minar con mucha más velocidad, vas a minar mucha más, vas a obtener un mejor rendimiento, entonces eso te ayuda el rendimiento, entonces la primera es, si reclutas 3 mineros como mínimo, entonces ya tienes 150 más, tendrías 250, si no reclutas mineros, pues no te va a dar esa, lógicamente, entonces tener en cuenta esto, pero la idea aquí es que, pues demos a conocer este proyecto a muchas personas, pues para que vamos creciendo, bueno, el otro es el aporte, lo que dice aquí aportado, cada minero que ingresa te aporta a ti cuando está minando, vamos a ir a mirar mi granja, que infortunadamente aquí hay muchos que no están aportando, por ejemplo, esta persona se registró, pero no siguió al otro paso que de pronto autenticación, no lo entendió, o le dio pereza, o el celular no le sirvió, la cámara estaba mala, tantas cosas que no sabemos por qué, entonces aquí tenemos 3 en este caso, estas 3 personas no están aportando nada, si estas personas estuvieran aportando, estarían aportándome aquí cada una de 20, subiría este aportado, lo mismo pasa aquí con estas personas que están quietas, cuando se cumplen los 25 horas, el almacén se llena a 150, pues estas personas no han ingresado, y obviamente, pues no tienen interés en el proyecto, porque realmente, si tuvieran interés, lo digo yo personalmente, yo entro permanentemente, miro, tengo 5, 10, 15 bloques, los cobro, o sea, yo no dejo que llegue al almacén a 150, cuando me llega a 150 es porque realmente tuve que hacer una diligencia, de pronto me quedé sin internet, entonces ahí sí, pero el resto, estoy pendiente, mucha gente dice, es que no tengo tiempo, excusas, como los ve uno metidos en el whatsapp, en el facebook, en el instagram, ahí si tienen tiempo, haciendo pendejadas, bobadas, aquí están creando un futuro, porque esto es un proyecto muy bueno, muy grande, ellos no saben la dimensión, muchos están aquí, todavía no saben la real dimensión que tiene esto, entonces miren, estas personas le quitan a uno también, cuando todas estas personas estén minando, yo tengo aquí 7 páginas, cuando estén minando, entonces realmente se va a ver, yo tengo muchas aquí suspendidas, miren, si se dan cuenta, entonces, yo los llamo parásitos, que entran simplemente a calentar silla, acá hay personas minando, pero miren, todas las que se han registrado y no han hecho, ustedes imaginan que todas estas personas estuvieran trabajando, ¿cómo iríamos? excelente, entonces, esa es otra parte del hash, bueno, la siguiente es utilizar las tarjetas hash, y en este momento, como se dan cuenta, no tengo ni ninguna, porque yo apenas me cae una, la utilizo, ya sea que la comparta, o ya sea que participe en algún hash, ahí en mi canal tengo cómo utilizar las tarjetas, no les voy a explicar simplemente la forma de utilizarlas, a los nuevos, a los nuevos, y pues yo ya lo utilicé, le llega algo que se llama una tarjeta Satoshi Card, que es aquí en el libro blanco, le da uno click aquí, se desplaza bien abajo, bien, 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 al final, y aquí en esta parte que está de gris, le comienza uno a dar click, muchas veces, muchas veces, hasta que aparece un mensaje aquí que dice, con gratulaciones, con felicitaciones, has conseguido la tarjeta, listo, y le aparece aquí en la tarjeta hash, le aparece una tarjeta Satoshi, que le da 40k, que también se ve una aquí, o sea, si uno participa en ella, a mí me dio hasta 100 algo, porque pues, todas fueron Satoshis, al comienzo no sabíamos, ah no, me dio 80 y pico, porque no sabíamos, y se metió una de otra, una, digamos, una bitly o algo así, entonces, esa era menos, y obviamente, pues bajó, la idea es que todos, cuando participen, sean de la misma tarjeta, eso también lo explico en las tarjetas hash, entonces, ahí ya va sumando, va sumando, ahora, hay otras maneras también de sumar, entonces recuerden, que aquí no queda ninguna tarjeta, si usted va a participar, entonces que la gente participe ahí, o si no, simplemente inicia, o sea, lo mismo, para que usted, todo lo va sumando aquí, hay otra manera aquí también, recién cuando salió la TESNE, le dan a uno 10k, por participar en la TESNE, entonces, también corre los 10k, aquí en todo esto aparece, así como aparece recibir coras, así como aparece recibir hash, entonces también aparece, lo último que dio fue, para participar en el Twitter, entonces, yo simplemente le doy aquí, le doy seguir, seguir cuenta de Twitter, y luego le doy vincular mi cuenta de Twitter, entonces, cuando le doy vincular, escribo mi cuenta de Twitter, que es arroba, y mi usuario, y le da unos 50k, a mí ya me dio mis 50k, diariamente estoy recibiendo 3k, porque inicialmente recibí 10k por 3 días, que le da uno, pues hacer una transacción, ya sean los validadores, ya sea una transferencia, es cuando tú lo haces, le das clic aquí, recibir hash, la primera vez, o sea, las tres primeras veces más bien, te da 10k, y ahí para adelante te da 3k, y ahí para acá yo vengo recibiendo 3k, me quedan 14 horas 4 minutos, o sea que en 14 horas 4 minutos, hago una transacción, en este caso estoy con validadores, que es otro tema que también está por ahí en un video, donde simplemente coloco mis monedas, para que generen intereses, cuando la reclamo, me da la opción de recibir 3k, entonces va aumentando, entonces todos los días va aumentando este hash, así tu equipo no te aporte, pero tu hash personal, está aportándote para qué, para que se minen monedas, yo estoy minando más o menos, una moneda diaria, con este equipo que tengo, debería estar minando más, pero como les digo, hay gente que no trabaja, hay gente que no cree en este proyecto, hay gente que dice, se atreven a decir, que este proyecto les calienta la máquina, y este no calienta, porque esto está utilizando nada, simplemente es una interfaz, una aplicación, que lo que hace es tomar los datos, de la nube, esto es para todos, igual este tiempo, cada uno, si se dan cuenta, esto comienza en 10, llega en 0, a todos les llega en 0, de pronto a algunos, se les demora unas fracciones de segundo, por ya ver la diversidad en internet, pero para todos, está actuando lo mismo, entonces, cada vez que esto llega a 0, aquí le suma bloques, y todos van acumulando bloques, y reciben, yo voy a recibir esto, porque a mí me gusta estar recibiendo siempre, me gusta estar viendo, que esto se está llenando, pero como les digo, todo depende de la actitud, todo depende de la visión, si tú no tienes visión, este proyecto para ti no va a servir, si tú quieres plata ya, 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 este proyecto para ti no va a servir, yo llevo apenas este año, comencé en febrero, hay gente que lleva un año, hay gente que lleva dos años, yo lo hubiera conocido antes, pues había entrado antes, pero Dios prepara las cosas, para todos los que somos creyentes, Dios tiene los tiempos perfectos, para cada quien, y pues el tiempo perfecto fue este, y los que va llegando ahora, es más, llega alguien acá ahora, se pone las pilas, de pronto lo puede sobrepasar a uno, porque tiene mucha gente, yo he visto, he visto pantallas de gente, que tiene aquí 13 mil mineros, y aquí tiene más de 3 mil monedas, esto es increíble, te imagínese, cuando salga la moneda, no sabemos a qué precio va a salir, hay mucha especulación, hay mucha chachara, muchas cosas, realmente sabremos, cuando aparezca la miner, ahora, yo no sé cuando aparezca, si van a aceptar nuevos mineros, pues no sería justo, obviamente, porque los que estamos trabajando, ya cuando aparezca, los demás que, que paguen por su moneda, bueno, eso lo definen ellos, pero yo si digo, si usted está trabajando, es como el estudiante, que, se pone las pilas, es juicioso, y todo, saca buenas notas, y el vago que recupera, saca la misma nota, el juicioso, entonces, más o menos, es algo parecido, entonces, pero esto es un negocio, simplemente, como les digo, ellos son los que tienen, la última palabra, y aquí simplemente, si tú te pones las pilas, vas a tener unos excelentes resultados, si tú te quedas cruzado, no haces nada, entonces, mis amigos, esa es la manera, de que tú aumentes el hash, y cada día, vas aumentando más el hash, y cada día, vas aumentándolo más, para que puedas, tener mejor minado, poder de minado, que si aquí, alguno de tus mineros, deja de hacerlo, tú aquí tienes respaldo, para poder, seguir haciendo ese poder de minado, mis amigos, en mi canal, hay muchos más videos, de otros temas, entonces, cualquier duda, con mucho gusto, estamos pendientes, recuerden, what are new, algunos pinos en servidor,